Acaba de salir PlayStation 5 Pro y es complicado. Desde su salida la mayoría de fans empezaron a odiarla y no los puedo culpar, tienen parte de razón. Sony nos presentó tres características principales en la PlayStation 5 Pro que son Una GPU más grande, por lo cual más rápida, incluyendo la RAM Un Ray Tracing avanzado y lo que para mí es de lo mejor que puede ofrecer la consola El PSSR o PlayStation Spectral Super Resolution Lo cual es un aumento de escalada impulsado por Inteligencia Artificial Muy bien ahí, Sony Y bueno, sí, hay mejoras, pero luego vemos el precio ¡Wow! Y teniendo en cuenta que no viene ni con lector de disco y ni siquiera con el soporte vertical Bueno... Gracias, me gusta el dinero ¿Qué lo inspiró? Hacer una PS5 Pro ayer teniendo una consola totalmente fanchonal ¿El dinero? Desde que salió la PS5 en 2020, yo quise tener una, pero no la tuve por dos razones Uno, ya tenía una PS4, la cual funciona perfecto y no veía necesario utilizarlo, cual es un problema para la PlayStation 5 Y dos, tampoco tenía dinero, ya saben, por Latinoamérica Nah, estoy jugando Pude comprar la PS4 al final de la generación En 2019, así que sí, no tengo dinero, solo soy bueno ahorrando Recientemente después de dos años de ahorros y por unas ganas de jugar Jedi Survivor Que juegazo por Dios, ya lo platiné Pude adquirir la que para mí es la mejor y más conveniente versión de PS5 La cual es la Slim No solo es la mejor versión de la PS5 de 2020, sino es, en mi opinión, la mejor en cuanto a precio y calidad Por supuesto, para jugar siempre va a ser mejor una PC Pero tener una consola puede ser más sencillo No te preocupes por elegir ciertas partes para que sean compatibles Te evitas el famosísimo cuello de botella Y bueno, es complicado armar una PC gamer A menos que esté prearmada o pagues más y la compres en tiendas ya armadas En fin, volviendo a la PS5 Pro En la famosa comparación que nos mostraron Podemos ver que estas mejoras sí que ayudan a ver ciertos píxeles mejor a la distancia Y bueno, en general sí hay mejora Pero no creo que esté justificado a los 700 dólares, honestamente La diferencia entre la PS5 y la Pro es mínima Quiero decir, cuando juegas The Last of Us, God of War o Ratchet & Clank No te pones a ver detalladamente el entorno Ya que son juegos donde tienes que estar concentrado en la acción ¿Verdad? Son juegos frenéticos En cuanto a la mejora de FPS está muy bien Pero para los que tienen PS5 Solo pónganla en modo rendimiento Es mejor, créanme Y para terminar, la mayor queja sobre esta nueva consola Es que no hay ningún juego que justifique la PS5 Pro Excepto, claro, el GTA 6 que no ha salido La consola de nueva generación no tiene juegos Tenemos Spider-Man 2, Returnal, Ratchet & Clank y entre otros Y sí, bueno, son juegazos Pero a comparación de la PS4 Después de 4 años Sony se ha concentrado en hacer remakes y Concord Que lástima con los desarrolladores No tienen la culpa Y eso ha afectado a la consola Aún así sigue siendo de las más vendidas Por cierto, Xbox se rindió Y no está peleando Es el único que puede hacerle frente a PlayStation En cuanto a potencia Pero ya que no hay competencia Sony puede hacer lo que quiere Esto es un ejemplo de lo que pasa cuando no hay una competición Un completo monopolio No todo es malo con la PS5 Pro Por supuesto tiene mejoras que ayudan Pero no es todo También viene con 2 teras de almacenamiento Que está muy bien la verdad Tiene el PS5 Pro Game Boost Que se aplica a casi 9000 juegos de PlayStation 4 Que sean retrocompatibles Tiene el Enhanced Image Quality Para juegos de PlayStation 4 Que para mí es prácticamente lo mismo Que el anterior Y aunque la CPU es la misma Tiene un modo de alta frecuencia Que hace que haya una mejora del 10% Por lo que supongo que eso ayuda Aunque mucha gente no está de acuerdo Y por eso no justifican su valor En resumen La PS5 Pro está muy bien Pero por ahora no vale la pena Si quieres jugar con excelentes FPS Y buenísimos gráficos Lo mejor es invertir en un buen PC gamer Y aunque me duela decirlo Es lo más conveniente Lo mejor En mi opinión por supuesto ¡Suscríbete al canal!